Con pan de muerto y chocolate caliente, el tradicional altar y muchos niños alemanes y mexicanos, se celebró el Día de Muertos en la Embajada de México en Berlín. Los niños fueron en esta ocasión el punto focal de la atención. Se les contó un cuento sobre la muerte chiquita y ellos participaron en forma activa. Tengo una hija pequeña, yo estoy desde hace 17 años entre México y Alemania y para mí es muy importante que Ana Carmen conserve sus traiciones. No celebramos la muerte, sino no estos muertos, lo recordamos con cariño y eso transmitirlo es al principio un poco difícil, pero los niños ya se apropian de ello y ya no le temen, están corriendo aquí, están celebrando también con nosotros y son niños alemanes. Los mexicanos que vivimos en el exterior nos sentimos permanentemente orgullosos de nuestras traiciones. Una de ellas, una de las más importantes, de las más coloridas, de las más bellas, de las más complejas es nuestra tradición del Día de Muertos. El altar de muertos en Berlín se dedicó a Juan Rulfo, de quien se festeja el centenario de su nacimiento, así como a las víctimas de los temblores de septiembre en México. Además, se invitó a los asistentes a poner en el altar una foto de sus seres queridos que ya fallecieron. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.